¿Qué onda amigos? En este video les voy a hablar sobre el freno de motor, también conocido como J-Brake, por el nombre del fabricante Jacobs. En el video anterior donde estoy manejando una transmisión de 18 velocidades, si no lo han visto lo dejo aquí abajo en la descripción del video, ahí pues cuando voy de bajada utilizo el freno de motor y muchas personas me preguntaban que qué es el freno de motor. Así que les voy a explicar cómo trabaja y cómo es que hace que frene el camión sin necesidad de usar los frenos de servicio, para que no se calienten las balatas y no quedarnos sin frenos de servicio. Hay muchas personas también que cuando van manejando un carro normal dicen que están frenando con freno de motor, pero en realidad pues no están frenando con el freno de motor, porque los carros normales no tienen un freno de motor. Están frenando digamos que con la transmisión. Es parecido como a freno de motor, pero en realidad pues estamos usando la fuerza de la transmisión para frenar. Pero más adelante les explico cómo frena un carro normal. Ahorita vamos a concentrarnos en el freno de motor. Actualmente hay muchos sistemas auxiliares para no calentar las balatas de nuestro carro. O sea, no usar los frenos de servicio por mucho tiempo porque podemos calentar las balatas y nos quedamos sin frenos. Existe pues el freno de motor, freno magnético, retardadores que funcionan con unas turbinas, pero estos frenos ya los explicaré después. Ahorita solamente me voy a enfocar en lo que es el freno de motor. Todos los carros van a tener el freno de motor que es prendido y apagado, on, off. Y después a un lado vamos a tener unas flechas o unos números, 1, 2, 3 o alto, medio y bajo. En este camión que es un Peterbill pues tenemos unas flechas. Aquí está activado lo máximo y el freno está apagado. Si presionamos hacia arriba se prende y aquí estoy en el paso número 3. El 1 es abajo, el 2 en medio y arriba el 3. Que algunos motores venían divididos como en cabezas. Entonces el paso 1 es una cabeza, el paso 2 son dos cabezas y el paso 3 serían las tres cabezas. Que vendría siendo dos pistones, cuatro pistones y seis pistones. Hay carros también que funcionaban solamente tres pistones y tres pistones. Solamente tenían dos pasos de motor ya en carros más antiguos. Ahorita pues ya vienen dos, cuatro y seis. En el camión Mack que ya les había mostrado, que también aquí abajo en la descripción se los dejo. Pero aquí el freno de motor no lo tenemos en botones, lo tenemos como si fuera el palancón en algunos carros. Por eso es que cuando manejé este camión no me acostumbraba al freno de motor porque yo pensaba que era el palancón el que frena solamente el trailer. Pero ya casi todos los carros más nuevos tienen el freno de motor aquí a un lado del volante. Como pueden ver tenemos apagado hasta arriba, luego este empieza por bajo, medio, alto. Y en este carro se podría decir que teníamos un paso más que es el V+, que ya era el freno máximo. Ahora vamos a ver cómo funciona el motor sin el freno de motor, que vamos a tener los cuatro tiempos. El freno de motor está apagado. Aquí tenemos el pistón y la entrada de aire y salida de aire, que son las válvulas. Primero tenemos lo que es la admisión. Ahí pasa aire, se cierra la válvula y viene la compresión. Una vez que el pistón ya alcanza su punto máximo, entra el diésel y en los camiones de diésel pues no existe chispa. Los camiones de diésel no tienen bujías, por eso es que no hace chispa. La explosión funciona de la compresión. Se comprime tanto el aire y la mezcla de diésel pues que explota. Y es que si tú pones por ejemplo una gota de diésel en el piso y le pones un cerillo, no va a encender. Pero si es gasolina y le pones un cerillo, se enciende. Por eso es que el diésel funciona de compresión. Entonces ya que estamos aquí en la compresión, ahora sí, pues la misma explosión da la fuerza para que el pistón baje y mueva el cigüeñal. Ahí se está moviendo el cigüeñal. Y ahora va para arriba. Una vez que ya empieza a subir, se abre la válvula para que escapen todos los gases quemados. Y pues ya salen por el escape. Y otra vez se vuelve a repetir. Aire, sube, explota, baja, se abre la válvula y salen los gases. Ahora vamos a ver la diferencia de cuando el freno de motor está activado. ¿Cómo es que trabajan las válvulas? El de la izquierda el freno de motor está apagado. El de la derecha el freno de motor está prendido. Tenemos primero la admisión. Ahí está la admisión de aire. Después viene la compresión. Pero aquí, con el freno de motor prendido, la compresión sale. Todo el aire que se metió lo expulsa. Después se cierra la válvula. Ahí se cierran las dos válvulas. En el freno de motor de la derecha, o sea prendido, hace un vacío. Porque ya dejó escapar todo el aire. Entonces está haciendo vacío. En el que está apagado, pues se hizo la explosión y hace que el pistón baje. Pero el freno de motor activado, ahí está haciendo vacío. Una vez que el pistón ya hace el recorrido, ahora va a subir. Ya que sube, pues deja escapar los gases. En este caso, el de la derecha, pues ya no tenía gases. Solamente hizo vacío. El de la izquierda, pues sí, porque hizo la explosión y dejó escapar los gases. Esta es la única diferencia. Que la válvula se abre antes de tiempo. Esto se activa con unos balancines que tiene el árbol de levas. En el cual cambia todo el mecanismo de la válvula. Así que lo que nos hace frenar es este vacío. Este vacío hace que frene el cigüeñal. En el de la izquierda hay explosión. Hace que el cigüeñal se mueva y hace que la transmisión gire y mueve las ruedas. Pero en el de la derecha, cuando estamos haciendo vacío, está haciendo una fuerza para que el cigüeñal no gire con la misma fuerza que gira con la explosión. Como no hay explosión, está haciendo vacío. Hace que el cigüeñal se retarde. El cigüeñal está girando hacia abajo, pero como está haciendo vacío el pistón, al mismo tiempo jala el cigüeñal hacia arriba con más fuerza. Esto llega a la transmisión, pasa por la flecha y llega a las llantas. Entonces la flecha está girando más lento y hace que las llantas giren más lento. Por eso es que nos va frenando. El pistón tiene su ciclo de girar circularmente, pero como está haciendo vacío, ese giro circular va más lento. Está haciendo fuerza hacia arriba. El pistón va hacia abajo, pero como está haciendo vacío, el pistón quiere ir hacia arriba. El cigüeñal quiere ir hacia abajo, pero el pistón quiere ir hacia arriba. Y aquí es donde va frenando el cigüeñal. Y aquí en internet pues nos dice, el pistón viaja en carrera de descenso creando un vacío en la cámara de combustión. De este modo no se produce combustión, ni se aplica una fuerza firme sobre el pistón. Es lo que les acabo de explicar. No se produce combustión porque no estamos inyectando combustible. Porque no tiene caso, si inyectamos combustible, la válvula de escape se va a abrir y va a dejar salir todo. Sería un desperdicio de combustible. Por eso es que no se está inyectando combustible. Por eso dice, no se produce combustión. Muchas personas dicen, es que yo no uso el freno de motor porque no me da el rendimiento, porque gasta mucho diésel. Cuando en realidad, pues el freno de motor no gasta diésel. Solamente entra aire, pero no hay explosión porque no está entrando combustible. Y muchos se van a preguntar, entonces si no está entrando combustible, ¿por qué el camión no se apaga? Bueno, el camión no se apaga porque las llantas están conectadas a la flecha cardán y la flecha está conectada a la transmisión y la transmisión está conectada al motor. Entonces, como vamos de bajada, pues las llantas siguen girando, la flecha sigue girando, la transmisión sigue girando y hace que se mueva el motor. Y todo, bomba de agua, bomba de aceite, todo sigue funcionando. Solamente estamos cortando la inyección de combustible. El camión sí se apagaría si vamos a revoluciones muy bajas. Por eso es que el freno de motor no se puede activar cuando las revoluciones están muy bajas. Por lo mismo, porque si se activara, el camión se apaga. Solamente puedes activarlo cuando vas a revoluciones altas. Por ejemplo, si tú activas el freno de motor a las 1500 revoluciones, tal vez a las 900 ya se te apague el freno de motor. Se desactiva automáticamente. El botón del freno de motor sigue activado, pero como vamos a menos revoluciones, solamente se desactiva. Si tú lo dejas prendido y otra vez alcanzas 1500 revoluciones, por ejemplo, para hacer un cambio y haces el cambio, como en ese momento se deja de acelerar, el freno de motor se te va a activar. Y esto te puede afectar a no hacer bien el cambio. Esto me pasó en el video en donde voy manejando la transmisión de 18 velocidades, pero se me olvida apagar el freno de motor. Entonces, cuando quiero hacer un cambio, como el freno de motor está activado, pues se escucha. Y también para que se active el freno de motor, si lo tenemos en la posición de prendido, tenemos que dejar de acelerar y tenemos que soltar el embrague. Y así es como se activa. Si tú lo tienes activado y pisas el embrague, se va a desactivar también. Lo único que podemos pisar para no desactivar el freno de motor, pues es el freno de servicio. Vamos a explicarlo con esta jeringa. Baja el pistón, admisión, entra el aire, se cierra la válvula y se hace la compresión. Entra el diésel, se combina con el aire, explota, se hace la explosión. En este momento se abre la válvula y deja salir los gases. Ahora activamos el freno de motor, admisión, entra el aire, sigue la compresión, pero en este momento la válvula se abre, deja salir todo el aire que ya entró, no entra combustible y lo que pasa es que se va a hacer un vacío. Por ejemplo, si aquí tapo, como ya se hizo vacío, tengo que hacer mucha fuerza para jalar el pistón. Si lo suelto, se regresa. Entonces lo que pasa aquí es que estamos haciendo más fuerza y el pistón le cuesta más bajar. Y este vacío que se hace aquí es lo que va a ir frenando el cigüeñal. Una vez que ya llega hasta abajo y empieza a subir, se abre otra vez la válvula, deja salir el aire y otra vez sube. Entonces el recorrido que se hacía con la explosión rápidamente para aventar el cigüeñal, pues ahora como no hay explosión y hay vacío, el cigüeñal quiere seguir girando, pero como el pistón está haciendo vacío, el pistón está deteniendo al cigüeñal y gira más lento. Ahora, investigando en internet, hablan sobre esto, pero al revés, en donde explican que en la admisión, pues entra el aire, el cigüeñal está hacia abajo y ahora el cigüeñal gira hacia arriba para subir el pistón. Aquí la válvula ya no se abre. Ahora lo que hace es que se cierra y ahora es al revés. Estamos haciendo fuerza. Ahí pueden ver cómo hago fuerza hacia arriba y se regresa. Entonces aquí es al revés. Se tapa y ahora el cigüeñal quiere subir, pero como está haciendo presión, aquí es donde el cigüeñal se está frenando. Se frena lentamente para llegar hasta acá. Se abre la válvula y ya lo deja subir bien. Otra vez, admisión y se repite el ciclo, pero ahora se frena. Es lo contrario que hacer vacío. Aquí está haciendo presión. Entonces cuando llega suelta el aire y este sonido es el que hace el freno del motor. Pero esta pues es una jeringa pequeña. Ahora imagínense por seis pistones y a 1500 revoluciones por minuto. Por eso es que este ruido se oye ya sea en la compresión o cuando hace vacío también hace ruido. Así que el anterior en donde hace vacío estamos hablando que son los motores Cummins. Existen muchos motores. El motor Mack, Mercedes-Benz, Caterpillar, entre otros motores. Esta persona explica que cuando activamos el freno de motor pues se activa el turbo y es cierto cuando nosotros activamos el freno de motor el botón de prendido al máximo nivel o sea los seis pistones trabajando el turbo se activa. O sea que cuando hace la admisión el turbo se activa para que comprima más aire. Se cierra la válvula. Sigue la compresión. Se tapa la válvula. Y aquí es donde hace el efecto resorte para detener el cigüeñal. Y se abre la válvula y otra vez se repite. Ahora mi pregunta es ya que le he preguntado a muchos mecánicos diésel y no me saben responder. Espero que alguien sepa y que vea este video me pueda decir si estos dos sistemas ya existen en un motor. Me refiero a que exista el vacío para bajar y cuando el cigüeñal quiere subir exista lo que es la compresión para hacer el efecto resorte y así tendríamos un frenado de motor mucho mayor porque está usando los dos sistemas. Porque bueno para hacer estos dos sistemas la válvula tendría que funcionar rápidamente y el turbo también. Las dos válvulas de entrada y de escape estarían funcionando rápidamente para hacer que estos dos sistemas existieran en un motor. Pero como les digo no sé si ya existan en un motor estos dos sistemas porque cada fabricante pues tiene su diferente sistema. Así que espero que hayan entendido cómo funciona el freno de motor. Uno es el que hace el vacío y después tenemos el que comprime el aire. Y en el de gasolina lo que pasa en el de gasolina es que pues los motores de gasolina tienen hasta 6.000, 8.000 revoluciones. Está girando al doble que un motor diésel. Por ejemplo vamos a 5.000 revoluciones inyectando gasolina al 100%. Tenemos que seguir acelerando para mantener estas revoluciones. Si dejamos de acelerar con las mismas revoluciones que tiene el motor va a hacer fuerza en la transmisión y va a ir frenando el carro pero aquí si sigue inyectando combustible. Muy poco porque ya no estamos acelerando ya no es el 100% pero igual sigue inyectando y esto es lo que nos va a hacer frenar en un motor de gasolina. Después ya que las revoluciones bajan otra vez lo que tenemos que hacer es bajar otro cambio si íbamos en la velocidad número 5 bajamos a la cuarta se revoluciona otra vez y así es como frena lo que es el motor de gasolina. Gracias. 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 Gracias.